En un planeta recontra lejano, específicamente en el planeta 1508, una orden de líderes se ha reunido para encomendar el futuro de su planeta a un grupo selecto de vigilantes que tienen como misión recolectar a todas las especies en peligro de extinción, llamados Iocos. Pero deben hacerlo antes que otro grupo de cazadores llamados Latros, quienes tienen una misión similar. Pero ellos solo buscan a estas especies para explotarlos, para maltratarlos y sacar provecho y lucrar con sus vidas. Pues muchas de estas especies terminan en mercados clandestinos vendidos como comida. Lamentablemente, los Latros siguen naciendo de las uñas y venden a los pequeños Iocos en el mercado ilegal. Un comprador sin ningún remordimiento está a punto de hacerle daño. Cuando todo estaba perdido para el pequeño Iocos, de la nada aparece una sombra salvadora. Esa sombra era Lectus, uno de los cientos guardianes del planeta. Al sentir la presencia de Lectus, Latros deja escapar a la pequeña criatura y se pone en posición de alerta. Sabe que los guardianes, a pesar de su pequeña estatura, tienen mucho recurso de combate. Ahora el guardián toma posición de combate desde las alturas y Latros desenvaina su espada, para lo cual Lectus le advierte y le dice ¡Latros, no te muevas! Quedas detenido en nombre del Consejo Real. A lo que Latros le contesta en forma burlona, pero en guardia. Miren a quien tenemos por aquí. Creo que un pequeño guardián se ha perdido. Te aconsejo que mejor sigas tu camino, chiquitín. Y cuidado con hacerles asustar a los niños con tu apariencia y tu voz. ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy no es un buen día para un combate, mi pequeño amigo. Lectus, sin darle importancia a sus palabras y burlas, se dispone a atacar y arrestar a este Latros. Pero lo que Lectus no sabía es que Latros no estaba solo. Estaba solo desconcentrándole, para que sus secuaces le dispare por las espaldas de una red, para atraparlo y torturarlo. ¿Será que Lectus fue capturado? ¿Será que este es el final de Lectus? Y efectivamente, los Latros lo capturaron. Van directito a su nave para poder liquidarlo. Lamentablemente, Lectus no tiene escapatoria. Estos Latros están a punto de ganar la guerra. Bueno, mi querido amigo, hasta aquí te trajo el río. Tuviste que ser más inteligente y no venderte en nuestro camino. Ahora, lo único que te queda es despedirte de este planeta. Una vez que te hayamos eliminado, el resto de guardianes serán presa fácil. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sostéelo! Estás equivocado Latros. Si piensas que todos los guardianes se van a dar por vencido. No importa. Pagaré con mi vida, con tal de ganar la guerra y expulsarlos a todos ustedes de nuestro querido planeta 1508. ¡Haz lo que tú tengas que hacer! Ok, basta de paladrenías, tenlo ahí, jajaja, uy, ¿qué pasó?, ¿qué está pasando?, ¿qué es eso?, sosténlo duro, ¿qué es lo que está pasando?, ¡tenlo tenido! En este momento, no sabemos la razón, pero se abrió un portal mágico. Te lo dije, te lo dije, Latros, ahora espérame, que yo regresaré para eliminarte y salvar a nuestro planeta. Mientras tanto, en el planeta Tierra, específicamente, en un país pequeño llamado Ecuador, sucede algo inesperado y mágico. Esas dos personas, que se encontraban plácidamente dormidas, ocurrirá algo que les cambiará la vida. ¿Qué fue eso?, parece que, no sé, ojalá Mari no se levante. Mi amor, mi amor, ¿escuchó eso? Sí, sí, escuché. ¿Qué es?, ¿qué es?, parece un ladrón. Esperemos que no. Vamos, vamos, levántese, por favor, vamos a ver. No, ya vengo, quedes aquí. No, 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 vamos los dos. Levántese. Ok, vamos con cuidado, vamos. Intrigados por escuchar algo, deciden bajar, sin saber lo que se iban a encontrar. ¿Pero qué es eso?, ¿qué es esa luz?, está intensa, es algo sobrenatural. Estás saliendo debajo de la puerta del estudio de Victoria's. Dios mío, ¿y ahora, qué será? No sé, no sé, pero es algo que me llama mucho la atención y creo que debemos ir a averiguar. Y armados de valor, viendo una luz muy potente, no sabían qué esperar, no sabían qué hacer. Pero algo les decía que tenían que abrir esa puerta. Yo creo que llamemos al Estepán, al Vigi Vigi, al Jaime Rodríguez, al ufólogo. Por Dios, Galito, a esta hora, a esta hora estás llamando a alguien. No, 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 vamos los dos, vamos a averiguar los dos. Bueno, bueno, sí tienes razón. Ok, bueno, vamos, no tenemos ni un bate de béisbol aquí, pero bueno, vamos a entrar juntos a la cuenta de tres, ok. Uno, dos, tres. ¡Oh, por Dios! Dios mío, ¿qué es esto? No sé, lo que estoy viendo no lo puedo creer, la verdad. Dios mío, pero ya, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a alguien? Es... ¡Dios mío! ¡Y se mueve! ¡No puede ser! ¿Qué... qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Oh, por Dios, hasta habla! ¡Qué lindo que estoy! ¡Ay, qué, 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 quién eres? ¿Qué eres? Hola. Soy un guardián del planeta 1508. ¡Atrás! ¿Quiénes son ustedes? No, tranquilo, tranquilo, no te asustes. Somos Galito y Mari de Vip Toys. ¿De Vip Toys? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo llegaste hasta acá? Mi nombre, mi nombre es Lectus, y no sé exactamente cómo llegué aquí. Solo vi que se abrió un portal, y pude escapar de Latros. Ok, ok, tranquilo, tranquilo, Lectus. Lectus, dijiste, ¿verdad? Listo, no te preocupes. Ahora tú estás en el estudio de Vip Toys. Tranquilo, Lectus, puedes quedarte aquí hasta solucionar tu problema. Nosotros te ayudaremos a regresar a tu planeta. Descansa, y no te preocupes que no te vamos a hacer daño. Y así, Lectus tiene el primer contacto con seres humanos en el planeta Tierra, y fue en los estudios de Vip Toys. ¿Permiso? Hola, ¿cómo estás? Sabes que lo que pasó ayer, creía que era un sueño, y venía a verificar que seas real, y me encanta saber que sí, que no fue un sueño y que eres completamente real. Eres bienvenido a nuestro hogar, estás en los estudios de Vip Toys, y siéntete a gusto que nosotros te vamos a apoyar y vamos a protegerte. Cualquier cosa que necesites, pues, estamos siempre para apoyarte. Y qué alegría saber que en realidad eres real. Hola, Lectus. Sí, en realidad estábamos nosotros con Mari pensando que era un sueño, pero como dijo Mari, bienvenido, siéntate tranquilo, que nosotros vamos a apoyarte en lo que podamos. Y bueno, Lectus, nos gustaría saber qué es lo que tú haces, de qué planeta vienes, a qué te dedicas, qué haces, cuéntanos un poco. Bueno, Galito y Mari, primeramente, yo quiero agradecerles por recibirme en su hogar, y doy gracias por haber entrado en este estudio de Vip Toys, que me parece muy lindo, muy lindo lo que estoy viendo. Y bueno, yo soy un guardián del planeta 1508, y estaba en una misión, proteger a los Iokus. Son unos seres muy divinos, muy lindos, que dan la luz a nuestro planeta, y ellos son los encargados de que nuestro planeta sea lindo. Pero hay siempre malos, que se llaman latos, y ellos me capturaron y me iban a liquidar. Pero bueno, ya no hablemos de cosas malas. Yo también quiero saber de ustedes qué hacen para ver si yo les puedo ayudar en algo. Qué pena, Lectus, saber eso, que estuviste con algunos problemas. Pero qué bueno que se abrió el portal. Mira, nosotros tampoco supimos nada. Lo único que nos pasó en el estudio es que apagamos las luces de la vetrina para poner una vetrina nueva, y hubo como una especie de cortocircuito. No sé si eso sería la razón. Bueno, te resumo. Nosotros hace un par de años estamos con este proyecto de Vip Toys, donde damos a nuestros coleccionistas ecuatorianos la alegría de poder ofrecerles las mejores figuras de colección del mundo. Así que estamos muy contentos porque hemos hecho muchos, muchos amigos. Y te cuento un poco. Lamentablemente, sabes que antes las figuras, todas las figuras de colección aquí en el país, se vendían a precios demasiado altos. Y la verdad, hemos tenido gran aceptación, y con ello hemos hecho muy buenos amigos. Sí, mira, te cuento. Nosotros, como otros coleccionistas, durante mucho tiempo hemos sido víctimas de unos precios sumamente elevados. Lamentablemente, acá no se ha sabido tratar bien al cliente y más que todo al coleccionista. Nosotros los viernes hacemos en vivos acá, en nuestro canal de YouTube. Y pues la gente, son unos amigos espectaculares. Como tú ya formas parte de esta casita, no sé, si algún momento de pronto te animas y te presentamos en un en vivo. ¿Qué te parece? Sí, me parece, a mí me parece muy buena idea. Ahora vamos a ver qué dice el EQ. A mí me parece una súper idea. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de Deep Toy. Lo que sí les voy a pedir un gran favor. Nosotros los guardianes, cuando iniciamos una nueva misión, necesitamos un nombre. Por favor, ¿con qué nombre me pueden bautizar? A ver, Lexus, cuéntame. Quiero saber, obviamente, qué es lo que tú quieres. ¿Con qué nombre tú te sentirías cómodo? ¿Cómo te gustaría que nosotros te llamemos? Sí, sí, porque bueno, a la final tú eres el que va a llevar el nombre. ¿Cómo se llamaba este estudio? Deep Toys. Hmm, Deep Toys. Entonces yo quiero ser... ¡Vipa! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué chévere nombre! ¡Qué chévere nombre, la verdad! Mira, hagamos una cosa. El 15 de agosto es nuestro aniversario. ¿Qué tal si esperamos un poquito más? Y pues te presentamos en ese día. ¿Te parece? Sí, me parece súper chévere. Estoy súper emocionado y también nervioso en conocer a nuestros amigos. Ahora mismo voy a ponerme manos a la obra y voy a hacer el traje nuevo de Deep Toys. De esta forma llegamos a la parte final. Deep Toys encontró su nuevo hogar y comienza con su láser a colocarse. Se la ve de Vipa en su bello. Listo para nuevas aventuras. Y les presentamos a Vipa. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por aceptarme como un nuevo amigo de Deep Toys. Mi nombre es Vipa. Y espero ayudarle a Galito y a Mari en este hermoso mundo del coleccionismo. Y espero ser amigos de todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.